¿Qué es la nube de los alumnos? Y para eso tenemos que instalar estas prácticas y miradas sistémicas recursivas para la mejora continua. Y en eso navegan las escuelas, con autonomía, con capacidad de toma de decisión, pero contenidas en un marco que les permita operar adecuadamente, con presiones y apoyo, con exigencia y acompañamiento. Y esa autonomía tiene que estar relacionada directamente con la capacidad que tienen para resolver sus propios problemas. Y es posible crear un agradiente. Y hay escuelas que van a necesitar más apoyo y otras menos, y otras simplemente van a poder ayudar a otras. Si este sistema trabaja así, si hacemos lo que hizo Bielsa con la escuela y trabajamos alineados y operamos sistémicamente en un cierto propósito, con seguridad, con los mismos jugadores, vamos a llegar mucho más lejos que lo que hemos logrado a la fecha, que son grandes los avances y no se pueden negar. Ese es el espíritu de la normativa actualmente en trámite. Una ley ya aprobada, pronta a ser promulgada, que da este marco nuevo para que institucionalmente el sistema se inserte en la corriente de la calidad. Y una ley que permita que instituciones nuevas y un ministerio rediseñado trabajen para que las escuelas obtengan una educación de calidad. Y esto está en la esencia de la gestión del sistema. Por eso, agencias especializadas, una en evaluar la agencia de la calidad, en recomendar mejoras, apoyo, evaluación, control de calidad. Una encargada de velar porque la normativa se cumpla y porque se usan los recursos adecuadamente. la superintendencia y una institución rediseñada, encargada de coordinar el apoyo que tiene que estar en los territorios, que tiene que estar distribuido nacionalmente. Y lo voy a poner en una imagen. Nosotros perfectamente, si el problema fuera tan simple, bastaría con importar los mejores currículum de los países más desarrollados. Y con eso resolveríamos los problemas. Pero sabemos, como decía un experto coreano, que la capacidad de los sistemas es directamente proporcional a la capacidad de sus docentes y a las capacidades y recursos instalados. Y ese es el desafío que tenemos hoy día. Pero yo soy optimista porque creo que capacidades existen y están muy subutilizadas. Y liderazgos potenciales existen, hay que crearlos. Y esa es la agenda de futuro. Y van a venir otros temas. Porque vamos a tener que preguntarnos ¿qué calidad quiere pagar el país? ¿Cuánto invertimos? Cuando discutíamos con Cristian sobre el tema del marco legal, aquí hay un tema de la agenda inmediata. Así que, vulgarmente, ¿cómo le ponemos precio a la calidad? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué calidad estamos pagando con lo que entregamos hoy día a subvención? ¿Cuánto más tendríamos que invertir? ¿Cómo podemos determinar esos números? Son temas de agenda futura. ¿Cómo corregimos la diferencia de educabilidad de los niños según su nivel socioeconómico? Es tema de la agenda futura, querámoslo o no, cómo fortalecer la educación pública. Porque si no, se va a convertir en un problema para el país. Y todos estos son pasos que el país está dando en una dirección correcta. Termino, dándoles a todos ustedes un gran saludo a la señora Ministra. A ella le hubiera encantado estar en esta inauguración. Lamentablemente, por razones que siempre ocurren para el caso de los ministros, no pudo acompañarlo. Desearles el mayor de los éxitos en este evento. Y decirles que efectivamente, ustedes contribuyen con un granito de arena a la historia educativa que está haciendo Chile, que es la verdadera, la que importa. Las noticias se nos van a olvidar. Esto va a quedar. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.